...en este tema de cómo poder generar o apoyar a organizaciones que las llamamos empresas sociales, pero en definitiva de lo que se trata son organizaciones que su foco es crear riqueza social, tomando un poco lo que venían hablando los paneles anteriores. Y generan riqueza social, nosotros a lo mejor lo que siempre estamos asociados es a que las organizaciones sociales generan riqueza social o a que el Estado, o a que, digamos, no tenemos tan identificados al sector empresario como generador de riqueza social per se. Y en este caso, la experiencia que queremos compartir es de organizaciones sociales, organizaciones, le vamos a poner ese nombre, que operan en el mercado, desarrollan productos y servicios, y entonces desde ese lado las podríamos llamar empresas, pero que su foco es generar riqueza social. Ahora vamos a ir como adentrando un poco más en eso, porque me parece que es muy importante ese punto, porque como su foco es generar riqueza social, todo el modelo de negocio y su forma de operación cambia, y eso tiene como distintas implicancias en su modo de operar. Yo voy a dar como algunos aprendizajes del trabajo que hemos tenido en estos años, y después le voy a dejar el lugar a Bea y a Silvia, que son como las expertas que han liderado este tipo de organizaciones. Como decía Ana, nosotros tenemos, respecto de las empresas sociales, negocios inclusivos, hay como un montón de definiciones, lo que no queremos en este momento como basarnos en la definición, y creo que no importa, lo que me gustaba era como dejar aclarado a lo mejor cuáles son los elementos que conforman este tipo de organizaciones nuevas. Una es que la causa social es la que la origina, la causa social, después vamos a ver diferentes tipos, pero resolver un problema social determinado, o incluir a determinado grupo vulnerable dentro del mercado, o generar acceso a bienes y servicios críticos para determinada población, es lo que motiva la generación de esta organización. Luego, en segundo lugar, son empresas que operan en el mercado y son rentables, y eso tiene su complejidad. Hay una gran discusión en el mundo respecto de si este tipo de empresas sociales deberían distribuir dividendos entre accionistas o no, o si deberían distribuir esos dividendos que se generan o esa renta dentro de la empresa, eso es todo un debate mundial, también lo quiero, no lo vamos a diluciar acá, pero sí quería ponerlo que está en el tapete. Y también este tipo de empresas puede tener distintos tipos de figuras legales, como no hay una ley, una legislación ni en Argentina y en el resto del mundo, tampoco, salvo en Inglaterra, que ampare a las empresas sociales. Este tipo de organizaciones, o es una asociación civil, o es una empresa, o una SA, SRL, pero digamos, sí lo que necesitamos es como una legislación que ampare este tipo de organizaciones. Y lo que quería plantear es, ¿cómo es que genera riqueza una empresa social? De diferentes maneras, nosotros como englobamos esta generación de riqueza en dos grandes grupos. En este primer grupo, la riqueza social está generada por el tipo de bien o servicio que esta empresa social genera. Digamos, lo que hace es, desarrolla bienes o servicios críticos para poblaciones vulnerables, baja barreras de acceso a la vivienda, la alimentación, energía, salud, salinamiento, en sectores que hoy no están atendidos por ese bien o servicio. Pero, de vuelta, el lograr que personas en comunidades rurales aisladas accedan a tecnología que hoy no tienen, o que personas en zonas, digamos, de nuevo, en comunidades rurales accedan a servicios de salud que hoy no tienen, es el foco y el motivo principal de estas empresas. Luego, todo el modelo de negocio, el modelo de distribución y el modelo de precios, o digamos, todo el modelo empresarial se basa en generar este acceso. ¿Eso qué implicancia tiene? Probablemente los márgenes de esa empresa o la rentabilidad de esa empresa finalmente no termine siendo, digamos, altísimo o no es el foco principal, sino que, vuelvo a repetir, que el foco es generar el acceso. Entonces, algunos de los ejemplos que tenemos, que hay, que existen en Argentina, son, por ejemplo, el proyecto SER, liderado por Jorge Gronda en Jujuy, que creó todo un sistema de acceso a salud de alta calidad y atención médica a miles y miles de personas que, digamos, no tenían ese acceso, ni siquiera, digamos, a nivel público. Lo hace a través de un servicio prepago en donde las personas pagan una cuota muy, muy baja por año y tienen acceso a atención médica de altísima calidad. Después, bueno, vea el caso de Beatriz Pelissari, que después va a contar, pero es una empresa que ella está armando en donde personas con discapacidad emotriz tienen acceso a ropa accesible, a precios accesibles, o Gustavo Genuso en Bariloche, que tiene una empresa de distribución de tecnologías apropiadas para personas en zonas rurales que hoy no tienen acceso a eso y que claramente aumenta la productividad de estas comunidades, pero lo hace a precios accesibles. Bueno, y digamos, otros casos más. Pero este era como un modo en cómo estas empresas sociales generan riqueza, es a través de, como ya les dije, habilitar el acceso a bienes y servicios críticos. Hay otra manera, digamos, que es diferente en cómo estas empresas sociales generan riqueza económica, que tiene que ver más con cómo incluyen dentro de su cadena de valor a personas que hoy no tienen, digamos que hoy a lo mejor ni siquiera una pyme emplearía, por ejemplo, personas que sufren de abuso, personas jóvenes que están en situación de riesgo social, o personas pequeños mínimos, mínimos productores que viven en la informalidad, o personas con discapacidad, claramente son personas que hoy están excluidas del mercado laboral y que, digamos, de no existir este tipo de empresas o iniciativas, no podrían, digamos, nadie las emplearía. Y en este caso, estas empresas sociales están siendo pilotos en incluirlas. Y de vuelta, el objetivo, el producto, el servicio, o lo que venden, en este caso pasa a ser una excusa. En realidad, lo que, digamos, cómo genera riqueza social esta empresa es generando nuevos tipos de trabajo y empleos de calidad para personas que hoy no lo tienen, y evidentemente implica acompañamiento diferente, capacitación diferente, pero también implica una nueva dignidad y una nueva oportunidad para estas personas y sus familias. De vuelta, son... Acá mencioné algunos casos, pero me parece que después tanto Bea como Silvia van a poder comentar más sobre este tema. Me parece importante dejar estos dos aspectos de las empresas sociales y cómo generan riqueza claros. No sé si tengo tiempo para ir más sobre los desafíos que tenemos. ¿Un poquito? Bueno. Yo sé que voy muy rápido, después quisiera dar lugar a las preguntas. Pero... Bueno, algunas de las características. Esto es algo que, digamos, no es académico, es más bien desde la experiencia que nosotros hemos tenido y tratamos de englobar, bueno, qué es lo que caracteriza a una empresa social. Bueno, este tema de que maximicen la inclusión y no la renta y de tener cadenas productivas inclusivas o lo que se podría llamar mayores costos de producción. Si en una empresa pone dentro de su costo de producción todo lo que es la capacitación, el acompañamiento a sus empleados, en una empresa social que quiere incluir a personas que hoy no acceden al mercado, claramente eso se podría traducir como un mayor costo, digamos, como mayores costos. Claramente tienen que... Cuando yo hablo de que estas empresas bajan las barreras de acceso a bienes y servicios críticos, en ese sentido, a lo mejor sí, las personas receptoras de esos bienes y servicios o de las tecnologías o de la salud o de la vivienda, sí pagan por eso, pero pagan lo que pueden pagar y el precio se define no en base a cómo es el modelo o, digamos, cuáles son los números que cierran a la empresa, sino en base a lo que la persona puede pagar de una manera digna. Entonces, probablemente todo el modelo de negocio después tenga que cambiar para generar recursos también por otras fuentes y no en base a la persona que lo paga, sino que nosotros queremos es generar el acceso. También el tema de que estén desarrollando nuevos mercados y tienen como un costo muy alto de ser punta de lanza en miles de... digamos, de ser punta de lanza. O las primeras empresas en determinados mercados cuando trabajan con nuevas tecnologías o con el acceso a vivienda o acceso a la salud, porque probablemente llegan con temas que son nuevos para las comunidades. Otra característica que me parece importante que tiene que ver con el modelo organizacional que estábamos hablando antes, modelos organizacionales más inclusivos y diferentes, es que probablemente el modelo de gobierno que tienen estas empresas es diferente. Proponen que las personas para las cuales la empresa social se creó, sean parte también de la toma de decisiones y en algún punto esto genera, bueno, modelos de gobierno mucho más democráticos. Entonces, muchas incluso van más allá y las personas para las cuales esta empresa se creó terminan siendo accionistas de la propia empresa. Bueno, esto, digamos, en términos de impacto y de democracia y de protagonismo, es muy potente, pero también tiene su complejidad si nosotros lo miramos solamente desde el punto de vista de una empresa. Otro tipo de... Bueno, generalmente promueven el consumo consciente, eso es algo que podemos vincular más con el tema de la responsabilidad social empresaria, pero claramente quienes trabajan con pequeños productores o con personas con discapacidad o con cualquier, digamos, promueven que personas que no están en esa situación consuman este tipo de productos o servicios porque también van a tener... Esto va a tener... Su decisión de compra va a tener un impacto directo en... Entonces, vamos a tener un impacto directo en el tema de la responsabilidad de la responsabilidad que el problema de la responsabilidad